¿Qué tal amigos? Continuamos en Caracas Emprende con Estilo, nos encontramos con América Zárate, ella decidió no quedarse en su casa y venir acá al Hotel Eurobuilding a Caracas Emprende con Estilo. Cuéntanos qué te ha parecido el evento. Maravilloso, y sobre todo la charla de ventas que nos fortalece como emprendedores, ¿ok? Y bueno, hay mucha variedad, hay muchas cosas y mi emprendimiento está fuera de contexto porque yo lo que hago es medicina natural. Entonces, bueno, ahí le hago la consulta a las personas y hago todo esto, pero en línea general me parece fabuloso y que se multiplique y sigamos los emprendedores generando beneficios para Venezuela, ¿ok? Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos mucha fortaleza como emprendedores y esta es una oportunidad para que todos en Venezuela seamos productivos y sigamos generando para nosotros y para el mundo, porque esto es para el mundo también, esto, tenemos que valorarnos nosotros primero y después seguir adelante. Bueno, la invitación a todos aquellos que aún no han asistido aquí al Hotel Eurobuilding. Bueno, los invito para que participen en el transcurso de lo que queda porque estamos hasta las 9 de la noche y mañana desde las 12 del día hasta las 9 de la noche nuevamente. Los invito para que vengan, compartan con nosotros y se lleven todas las cosas maravillosas que tenemos los emprendedores aquí en este Hotel Eurobuilding. Señores, así como escucharon, no se queden en casa. Esto es acá en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding. Te esperamos.